Porque no tener dinero es un problema, pero tenerlo es otro problema. Les explico las variables claves en las finanzas personales que yo puse en práctica y que me permitieron cambiar mi vida. Y lo que ocurre con la mayoría de la gente es que hay cosas que no la benefician, ni siquiera, no porque no las sepan utilizar, sino porque ni siquiera saben que esas cosas existen. Una de las piezas fundamentales en mi aprendizaje, en mi crecimiento, incluso personal, pero sobre todo profesional, es el hecho de haber contado con mentores. Tú fuiste uno de los primeros mentores que tuve, seguramente el primero incluso diría. Y a mí eso me ayudó muchísimo. De hecho, ha marcado la diferencia. No, yo de acuerdo. De hecho, incluso yo no desdeñaría el tema de los libros. Porque no me lo digas. Algo en ese lo leía a alguien, tal vez un autor tardó 20 años en aprender algo, escribió un libro y tú tardas una semana en leer tu libro y aprender eso. Claro. La gran diferencia, la gran diferencia la harás tú si pones en práctica lo aprendido. Yo recuerdo una vez, una confidencia, ¿no? Alguna vez yo iba a hacer un entrenador, 30 hombres, y creo que tú vivías en Barcelona. Sí. A una hora de Jalim, y tú viniste hasta acá. Sí. O sea, puede ser que el mentor tenga un impacto, pero la realidad es que no solamente consigue lo que busque. O sea, tú igual que tienes que ver en Barcelona, bien tratar el monumento. Sí, sí, sí. Pero tú de una u otra manera has ido haciendo cosas que te han acercado, que uno muchas veces ni siquiera sabe lo que buscas, sino que uno va viendo cosas, pero uno va y las busca. O sea, no cualquiera hace eso. Muy pocas personas lo hacen, pero por eso pocas personas lo ganan en el resultado. Yo sí soy de la idea de que a mí hay mentores, las personas, si yo conocí al principio de mi carrera, causaron un gran pacto cuando no tenía dinero, y después lo causaron cuando comencé a ganar dinero. Porque no tener dinero es un problema, pero tenerlo es otro problema. Y si uno empieza a ganar dinero, uno fácilmente le puede ocurrir lo que le ocurren a los futbolistas, que se retiran y los iguales están en mancarrote. O sea, ganar dinero es un problema, si no lo sabes gestionar. Entonces, a mí también un mentor me ayudó muchísimo a gestionarme y a hacerme entender que, mira, esto, esta fiesta, uno no sabe cuánto va a durar. Esto lo que tienes que hacer es sembrar para una próxima, no dedicarte a gastar lo de esta fiesta, sino pensar en la siguiente y en la siguiente para que esto se convierta en un bugling. Y que no solamente sea una cuestión de decir, ay, yo me acuerdo alguna vez que me fui bien en realidad, sino decir, bueno, yo hice esto y a partir de ahí voy a transformar mi vida para siempre. Yo pienso que esa es como la clave y eso es la gran diferencia que yo veo contigo respecto de muchas otras personas. Tú puedes ser que encuentres a alguien que es interesante, pero la mayoría de las personas no actúan, ni hacen nada, ni producen un acercamiento, ni intentan profundizar en lo que acaban de ver, sino que rápidamente pasan a otra cosa. Porque están muy en piloto automático. Entonces, por eso es que el tema de los mentores. Ahora, yo, por ejemplo, igual como uno es difícil llegar a todo el mundo al mismo tiempo, yo creo que la gente es, mira, si tú te quieres entrenar, uno se puede entrenar con cualquier persona. Nosotros, por ejemplo, tenemos un seminario que se enfocó en finanzas personales, que se llama Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. ¿Qué es lo que yo explico allí? Le explico las variables claves en las finanzas personales que yo puse en práctica y que me permitieron cambiar mi vida. Yo lo único que le digo a la gente, mira, yo intento explicar lo que a mí me ha funcionado. Puede ser que no le funcione a todo el mundo. Tal vez ya personas es diferente, pero lo que yo sí invito a la gente es, por ejemplo, si tú vas a un país y ves platos extraños, puede ser que te parezca extraño, tal vez no te parezca apetitoso, pero la única forma de saber si eso es rico, es pronto. Y lo que ocurre con la mayoría de la gente es que hay cosas que no la benefician, ni siquiera, no porque no las sepan utilizar, sino porque ni siquiera saben que esas cosas existen. Que es cuando uno dice que la gente no sabe que no saben. Hay cosas que uno no sabe ni siquiera que existen. Y por lo tanto, ni siquiera te pueden beneficiar. Entonces, yo creo que lo que digo a la gente es, ya sea que te sientes integrado con la historia, ya sea que para ti las finanzas personales sean importantes o no. Yo vine a ir a mi entrenamiento y yo entiendo que sea práctico y lo baso en mi experiencia. Y de manera detallada explico lo que a mí me funcionó. Y ya cada persona lo puede atrecer a su propia realidad y tomar lo que sea de valor para poder lograr sus propios resultados. Y es algo que pasa muy bien. Sí, ya para terminar el vídeo, Ángelo, y yo sí que otra vez veo algo con la experiencia en la mano, recomendaría o diría a la gente que, algo que te has comentado al principio, que esto no funciona para todo el mundo, porque solamente puede funcionar para aquella persona que ya esté enfocada y que realmente tenga muchas ganas de trabajar, porque al final tú lo que das son unas herramientas que no se consiguen en otro lado. Porque si esto se consiguiera en la universidad, seguramente no estaríamos hablando de esto en la segunda parte del vídeo. Entonces son herramientas que en la universidad o la formación tradicional no te dan. Pero son herramientas, o sea, una herramienta y un martillo lo puedo coger para colgar este cuadro o lo puedo coger para reventar la pared. Entonces yo animaría a la gente que vaya por una actitud muy proactiva y sobre todo con algo que no abundan en estos días, que es el trabajo. Al final, es unidente, ¿no? Pero el trabajo tiene que ser inteligente a largo plazo, pero al principio uno tiene que... En cambio, uno tiene que picar, porque si no, es imposible. Las herramientas están, pero si uno no va a la mentalidad correcta, es prácticamente imposible. Entonces, eso es eso. Muchas gracias. Y bueno, la gente que tenga preguntas, déjala en los comentarios, y yo estaré dispuesto a atenderlas y bueno, lo que le aguanta. Este tema es muy importante, es muy importante. Bueno, gracias, Ángelo, por invitarme un día más. Gracias a ti, y gracias a todos más todos, señor. Un saludo. Un saludo. Gracias, Ángelo, por invitarme un saludo.